Semanas de sequía abrasadora en todo el mundo han visto caer los niveles de agua en ríos y lagos, exponiendo barcos sumergidos durante mucho tiempo, sitios históricos y estatuas antiguas. La peor sequía de Europa en 500 años ha revelado las llamadas piedras del hambre, los barcos de guerra alemanes hundidos durante la Segunda Guerra Mundial, y un círculo de piedra prehistórico apodado el Stonehenge español. En China, la caída de los niveles del agua ha revelado una isla sumergida y un trío de estatuas budistas que se cree que tienen 600 años. En todo el mundo, los países están sufriendo un verano sin precedentes de olas de calor y sequías, que han provocado que los ríos se desplomen a niveles peligrosamente bajos. El retroceso de los niveles de agua en el río Tíber en Roma también ha revelado los restos del antiguo Puente de Nerón. El hundimiento de los niveles de agua del río Yangtze en China ha revelado una isla sumergida en la ciudad suroccidental de Changqing. Los científicos dicen que el cambio climático causado por el hombre, alimentado por la quema descontrolada de hidrocarburos para obtener energía, está exacerbando el ciclo de sequía natural.